Un orgullo enorme, grande, gigantesco, tener aquí con ustedes a... ¡Camilo! ¡Va, va, va! ¿Cómo era? ¿El saludo? ¡Hola Camilo! ¡Bienvenido! ¡Saluda a toda la gente de Soacha! ¡Vaya, salude! ¡Vaya, vaya hasta allá! ¡Salude! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Salude, que lo quieren ver de cerquita! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? Ahí está Camilo, qué delicia que esté acompañándonos hoy Camilo, no se diga más, ahorita conversamos ¿Qué le parece que comencemos esto con ese coleccionista de canciones? Me parece ¿Le parece? Señor ¡Camilo! ¡Y coleccionista de canciones! Tú, coleccionista de canciones Dame razones para vivir Tú, la dueña de mis sueños Dios, quédate en mi Dios Y hazme sentir Y así En tu misterio poder Descubrir El sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza El lugar en donde empiezas El motivo y la ilusión De bien existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad Y mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú Solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre 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 Lo que soñé en mi vida entera Quédate en ella Y hazme sentir Tú Lo que soñé en mi vida entera Quédate en ella Y hazme sentir Y así En tu misterio poder Descubrir El sentimiento eterno Tú Con la luna en la cabeza El lugar en donde empiezas El motivo y la ilusión De bien existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad Y mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú Solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre contigo Ya no te da más espacio Ya no te da más espacio En el interior Te has llevado con tu luz Cada rincón Es por ti Que por el tiempo Mi alma siente Diferente Solo tú Solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad Y mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú Solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre Siempre Contigo, amor ¡Suscríbete al canal!